Policlínica Guipúzcoa, para luchar contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, cuenta con una comisión de infecciones formada por un equipo multidisciplinar y un equipo de control de infecciones que se encarga de llevar a cabo las decisiones de esa comisión. Por esto, se haya registrada en la OMS como miembro de la campaña de Salva Vidas, Lava de las Manos. Esto lo viene realizando desde el año 2009, 2010 y estamos en el 2011, que cada 5 de mayo la OMS nos recuerda que tenemos que esforzarnos todo lo posible en la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, promocionando la mejora de la higiene de manos. Esta campaña de la OMS, de mejora de la higiene de manos, está basada en el número 5. Por eso se realiza el día 5 del mes 5 y se compone de 5 etapas con 5 componentes y 5 momentos o indicaciones de la higiene de manos, que son los siguientes. Uno, antes de tener contacto con el paciente. Dos, antes de realizar una tarea aséptica. Tres, después del posible contacto con fluidos biológicos. Cuatro, después de tener contacto con el paciente. Y cinco, después de tener contacto con el entorno del paciente. Para realizar estos cinco momentos tenemos dos técnicas. El lavado de manos con agua y jabón y la higiene de manos con solución alcohólica. Todos podemos ayudar a prevenir las infecciones. Los visitantes o acompañantes de los familiares deben lavarse las manos después de estar en contacto con el paciente al que ayudan, después de tocar los objetos de su entorno y antes de salir de la habitación y de ir a visitar a otros pacientes. Para realizar la higiene de manos contamos con una técnica que debe ser adecuada. Depositar la solución alcohólica en la palma de la mano. Primero, frotar palma contra palma, palma contra dorso y viceversa. Entrelazar los dedos, no olvidarnos del dedo gordo y acabar friccionando con la punta de los dedos. Esta técnica no tiene una duración más allá de 20 o 30 segundos. Y no necesita ni secado ni utilización de agua.